Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la quinta entrega del premio MVP de la semana presentado por Jeff Tull, la premiación oficial de la Liga de Béisbol de la República Dominicana. En esta ocasión estamos en el estadio Julián Javier de San Francisco del Macorís, muy específicamente en el palco de prensa Machacho González, donde Junior Matrille, Jonathan Sánchez y todos esos colegas ejercitan el oficio durante los partidos de los siguientes del Cibago. Así que una vez más, la premiación sale por segunda ocasión en esta temporada. La primera ocasión fuimos a la Romana, Francisco Michelli, y en esta ocasión San Francisco del Macorís tiene el orgullo, el privilegio de presentar la quinta entrega de escogencia y premiación del MVP de la semana presentado por Jeff Tull. Y me gustaría empezar llamando al presidente de la organización, Alfredo Acebaldrissec, quien está con nosotros para que, a nombre de los gigantes del Cibago, dé la bienvenida a esta premiación que, como ya dije, Alfredo sale por segunda ocasión de Santo Domingo y viene a este nordeste de la República. Sí, muchas gracias a todos y bienvenidos a todos a Julián Javier. Están en su casa, muy contentos de poder celebrar aquí esta entrega de este premio y más que nada, contentos de que es un jugador en nosotros hoy ante el Cibago. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Un aplauso al presidente para que se vean bien que esté aquí. Lo que quiero agradecer a la prensa nacional, muy específicamente a la prensa de San Francisco del Macorís y claro está, a los amables colegas que vinieron de la capital a apoyarnos. Y a estar presentes para votar en esta entrega. Entonces, vamos a comenzar de inmediato premiando al MVP de la semana para jugador de posición de la pasada entrega, Henry Urrutia, que está con nosotros por aquí. El presidente de la semana, yo diría, ahí está el presidente de los gigantes del Cibao, Alfredo Acebal Risse, entregando el trofeo del MVP de la semana. También llamamos por acá al gerente general de la escuadra, don Fife Urrueta, que está por aquí. Un abrazo para Henry Urrutia, que está por aquí. Y a Giselle también, que está por aquí, administradora de la escuadra gigantes del Cibao. Así que Giselle Infante también está por aquí para entregar este premio a Henry Urrutia. Un verdadero refuerzo. La felicitó también. Una comitiva entera. Rafael Almanza, el director del mercadeo de los gigantes del Cibao. Así que entregan este reconocimiento, este premio, a Henry Urrutia, azote, refuerzo de los gigantes del Cibao. Ahora vamos entonces a entregar el premio en metálico, quédense ahí todos, con una bella familia que somos. Ahí está Giselle Carlos, entregando el certificado. Mira Giselle como ha brillado. Muy bien para Navidad. Ahí está, agárralo Pipe ahí, agárralo Pipe. No te toca, pero agárralo Pipe. Ahí está el certificado del premio en metálico a propósito de esta escogencia. Así que muchas gracias a todos. Es la primera vez. Buen día, gente. Hace el certificado del fin de la semana para un valor de exposición. Gracias Pipe. Gracias Rafaelito. Perdón. Estoy en el momento. No, en el momento dominicano. Gracias a ustedes. Vamos a ver si bien que hace mal. Vamos entonces a conversar ahora con Henry. Henry, ¿qué te parece el reciente premio? En tu casa, la casa de los gigantes del Cibao. Una organización que te dio la oportunidad de venir aquí y demostrar todo. Yo estoy contento. Después de un inicio en que tú te doy en el futuro de la casa, pues esto es el resultado de la economía y obviamente también de la oportunidad de la economía. Lo que se me ha dado en el lugar de la economía y todo el tiempo. La valoración que tú tienes de la prensa dominicana en sentido general, la capital, San Francisco, el este de la república, también el Cibao, que haya votado por ti. No, mira, oye, siempre súper agradecido con todo el muchacho. Yo siempre tan pendiente de mi carrera. Trato de estar siempre para ellos, disponible en lo que pueda, porque es mi manera de agradecerle también que el trabajo que han hecho sobre mí durante tres años. Entonces, pues, muy agradecido con todo ello. Navegando, si se quiere decir, en el primer lugar, con una clasificación, ¿qué de especial tiene este equipo de teatro? Mira, yo lo dije desde el principio y de hecho creo que algunos de los muchachos de la presa lo saben, que lo dije desde el principio, que lo que marca la diferencia, a mi entender, de este equipo gigante de Cibao es que los muchachos que más tiempo tienen en esta organización estuvieron aquí desde el principio del entrenamiento, desde el día 25 de septiembre. Entonces, la meta siempre ha sido ganada. Se conformó un equipo bastante sólido, pero el duero de esos caballos aquí desde el principio ayudando a los muchachos jóvenes, también les envió un mensaje a ellos de la responsabilidad que se debe llevar aquí este año y creo que esa ha sido una de las llaves de este equipo para Estados Unidos también. Ningún jugador ha gastrado tantos ejecutivos de su escuadra. O sea, gente te quiere, te trata bien, el presidente, Rafaelito, Giselle, Pipe, háblame de esa comisión, o de esa comisión, o mejor dicho. Giselle. Bueno. Ya sabes, que hice una diligencia, pero yo, no perdonamos en los 50 de todas. O sea, que le toca algo a Giselle. Hay que darle alguito porque no es así. Hizo la diligencia y dice sí. No, mira, fíjate que la verdad estoy súper, súper agradecido y aprovecho este espacio para agradecirlos, te ha agradecido mucho, mucho, ¿verdad? O sea, de corazón con Gigante de Ciudad el otro día, se lo decía a uno de los muchachos en Twitter que la oportunidad que me dio Gigante, en el momento que me la dio, no lo hacen muchos equipos en ninguna liga. De ser dejado libre en otra liga, venir aquí y darme la oportunidad de jugar y estar aquí hoy, eso es algo que, aunque trabaje duro, no se hubiera logrado sin esa oportunidad que me dio, así que yo siempre voy a estar agradecido con Gigante de Ciudad por esa oportunidad. Henry, muchas gracias, muchas felicidades por estos premios y, nada, mucha suerte en el resto del camino. Vamos a seguirle. Gracias a ti, Carlos.